¿Para qué te voy a conocer si eres un cazo perdido? Si un día te fuiste de aquí ¿Para qué te voy a conocer si eres un cazo perdido? ¿Para qué te voy a conocer si eres un cazo perdido? Si te perdono pa' qué Si te maldito te amo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Muchas cantigas Recorro de arriba abajo Estoy a salvo No puedo caer más bajo Música Si un día te fuiste de aquí Música 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 Música